suscríbete a mi canal de youtube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos y si te gustan dales like y compártelos tienes el derecho de cortar la relación pero no te sientas culpable por eso esa es la otra cosa es hay pobrecita este trabajo no si necesita el trabajo tendría que haberte cumplido no lo debe necesitar tanto porque no te cumplió y no es tu responsabilidad cuidar a una persona que te va a causar cada vez más daño como efectivamente lo hizo está bien yo soy partidario de confiar en la gente y darle la oportunidad de que me engañen creo que vale la pena correr un riesgo porque si te sale bien y la gente no te engaña pueden construir una gran relación pero hay una frase entre los traders americanos como let your winners run and cut your losses deja que tus cuando compras la acción correcta que está subiendo déjala correr pero si compra la acción equivocada y cae córtalo véndela rápido entonces acá se trata de reducir el riesgo manejar el riesgo de que te engañan pero no al punto tal de que nadie te puede engañar nunca sino que te engañen una vez en inglés está esa frase famosa put me once shame on you put me twice shame on me la segunda vez es mi culpa la primera vez eres tú pero la segunda vez soy yo no dos veces no una vez la segunda vez es la última y porque te doy una opción la primera no lo atribuyo a tu falta de integridad sino tu falta de consciencia pero yo dejo que la gente me engañe al menos una vez y luego veo si es si es que me engañó pero hay gente que efectivamente no me engañó que lo hizo de inconsciente que porque nunca tuvo a nadie que le demandó esto que esto que estamos haciendo nosotros es obvio pero muy raro el hecho de que sea obvio no quiere decir que sea práctica como o sea es sentido común pero no es práctica común entonces démosle un poquito de compasión a la gente y ayudémosla a crecer aunque no nos contraten para eso te digo bueno te voy a permitir esto pero eso no está bien no está bien la primera vez te aviso que eso no está bien y estemos de acuerdo que eso no está bien y la segunda vez te vas por las unidades listas a propósito